Esto es así chicos, uno está solo acá en el gimnasio, no hay nadie. El día llueve, no sabrán, diluvia, Buenos Aires. Las ganas de entrenar son muy pocas, las ganas de salir de la cama son muy pocas. No tener a nadie que lo motive, no tener a nadie que lo acompañe, todas esas cosas se hace mucho más difícil todo. Pero el orgullo y el amor propio es mucho más fuerte. Y yo estoy acá gracias a ustedes que son mis amigos y que siempre me bancaron cuando yo estuve muy mal. Entonces ahora todo el esfuerzo que hago es para que puedan disfrutar verme jugar y para que durante muchos años más estemos todos juntos peleando porque yo pueda volver a ser feliz adentro de una cancha. Les mando un abrazo y que cada uno en lo que haga deje todo. Y si sale bien, buenísimo. Y si no, que se queden tranquilos que lo dieron todo. Chau.